Luis no es como los otros niños. Ahora está a punto de conocer a unos amigos que no se parecen a nadie en absoluto. Espero que sepas cómo volver a armarlo. ¿Son reales? Te vamos a desintegrar, humano. No, por favor. No podemos hacer eso. Él no lo sabe. Vinimos a buscar uno de sus Navidavis. ¿Qué? Un masajeador Navidavi. Navidavis. Es su última oportunidad. Solo quedan trece Navidavis en venta. ¿Solo quedan trece? ¡Doce! En una misión audaz, sus poderes increíbles causarán problemas increíbles. ¿Te gusta eso, verdad? Sí, preciosa. ¿Qué sucede en esta casa? Calma, nena. Dame un poco más de azúcar. Muy pronto. Oh, no. Es el director. ¿Podemos desintegrarlo? Sí. Aún no sabemos cómo hacerlo. Únete a estos nuevos amigos locos. Yo soy la mucama. No, yo soy la mucama. Y te divertirás. ¿Por qué vinimos a este planeta? En esta aventura totalmente fantástica. ¡Lluís! Ningún locoso puede dejarme en ridículo a mí. Luis no es un bicho raro. Es un chico único. ¿Puedes pilotear esta cosa? ¿Alguna vez te he defraudado? Luis y sus amigos del espacio. ¿Qué estás escribiendo, Smog? Es un... ¡Sopenko! ¿Qué? ¡Te arrancaré un ojo! Próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!